¿Cuántas veces te han pasado? ¿Por qué haces esa cara? No, 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 yo estoy pendiente de que Pedrito me conteste, lo veo muy pensativo. Creo que aquí. ¿Pecho? Creo que aquí. No, las manos. Sí. Ah, pero porque se coge el jabón. Tú lo primero que te enjabonas. ¿Los brazos? Sí, yo primero que me enjabono son las axilas. ¿Las axilas? Sí, lo primero. Entonces, una fijación. Primero es quitar. Lo más oloroso. Ah, dale ahí. Ya después, digamos que vareo, soy medio crossover. Soy como crossover después. Ya, no hay una rutina. No, no, no. Hay momentos de más concentración que otros, obviamente, ¿no? Sí, claro. De más detalle, de más... Sí, sí. No. Sí. Pero, pero... Esas son conversaciones de hombre. Hay que controlar el ritmo a veces rápido. En tu vida diaria, ¿aplica las matemáticas a algo? Yo diría que sí, es decir, es que yo no sé si es una condición mental, una condición de que la mente está trabajando a... y eso que le he bajado muchísimo. ¿En serio? Pero muchísimo, muchísimo. Muy conscientemente he tratado de bajarle. Sí, además porque no es fácil vivir así todo el tiempo, ¿no? Porque me pierdo de lo que va a decir la próxima persona. Entonces, me quedé pensando en el círculo de la rueda de la cámara y cuánto tendrá de diámetro y mientras estoy pensando en todo eso, no te escuché. ¿En serio? Eso lo hablamos esta mañana. Entonces, sí, entonces, obviamente era antes, ahorita no tanto. Pero me pierdo de lo siguiente que está pasando afuera en mi sentido. O sea, pero antes y los días. O sea, oye, es más, no escuchas lo que te explicaba Santiago esta mañana. Y puede que ni lo escuche. Oye, puede que ni lo escuche. Por ejemplo, antes estabas hablando con alguien y empezabas a calcularle diámetro de cara, largo de brazo. No tanto eso, pero sí empiezo a teorizar cosas. ¿Y en el amor? ¿Aplica las matemáticas? No sé cómo podría aplicar las matemáticas. No, yo creo que soy muy práctico. Tal vez ahí sí cuando es. Uno más uno es tres, ahí más en el amor. No, pues de pronto a los que no solamente cuenta años, sino que cuenta meses, días, horas, minutos, segundos. No. Ahí sí no lo aplicas. No sé qué prueba podríamos hacer con Pedro, porque siendo matemático, teniendo tanta agilidad mental, creo que sería un reto grandísimo. Hay un tema muy importante, así como le preguntamos a Armando Gutiérrez hace un rato. Sí, lo escuché. Que es las técnicas de memorización de libretos. Tú creabas perfectamente cuatro capítulos al día que eso es un curvo. Y no tiene los recursos muchas veces del talento o de alguna otra forma en que te puedan decir. ¿Cómo haces? Pues mira, al principio yo estudiaba, es decir, me aprendía las escenas el día anterior. Todas. ¿Todas? Trataba de aprendérmelas. ¿Cuánto tiempo te demorabas? No, un par de horas. Porque había que leer el libreto y además aprendérmelas, ¿no? Cuatro libretos. Son hartas escenas. El sábado pasado hicimos cuarenta y cinco escenas. Imagínate. Entonces, al principio yo me trasnochaba estudiándolas y todo, pero después me di cuenta, yo no sé si empecé a soltar y a tener un poco más de confianza. Siempre antes de grabar una escena la pasamos dos veces con el invitado. Con el invitado. Y en esas dos veces ya me la aprendí. Pero, ¿qué pasa? Entonces dejé de estudiarlas la noche anterior, aprendérmelas y leo los libretos. Eso sí trata de hacer, siempre llegar con el libreto. Tener la idea. Sí. Y, no, pero sí, es decir, tú no has debido hacer eso si yo le voy a decir eso al personaje. Claro. ¿Qué es lo que no he debido hacer? Ah, claro. Porque a veces si uno lee solo las escenas de la emisora se pierde toda la historia. Totalmente. El caso es que mientras estamos pasando esas dos veces, antes de grabarla, estoy haciendo conexiones. Es decir, tú vas a decir tu texto y luego sigo yo. Algo que tiene tu texto debe estar ligado a lo que yo voy a decir. Y hago esa conexión y, ¿qué pasa cuando estamos grabando la escena? No tengo ni idea de qué es lo que viene, pero cuando tú dices la conexión que hice, ya me acordé. O sea, ahí si yo te juego a pernunchi, si no te hago la conexión que das, corten. Sí, no me acuerdo. ¿Qué es lo que pasó? Pero no me dijo, güey. Exactamente. Pero nos estabas diciendo hace un momento que comenzaste en la televisión, en la Expedición Robinson. Sí. ¿Cómo te fue en esa ocasión? En el 2001. Bueno, pues, de esa experiencia tengo a mi mejor amigo que se llama Rolando, que fue el que ganó, Rolando Patarrolla. Sí. Que estuvo ahorita en el desafío otra vez. Eso fue lo mejor que me dejó Expedición Robinson. Sí, sí, Robinson. Y después de eso, pues ya me enganché con la actuación. Pero en las pruebas físicas, ¿bien? Sí, bien. ¿Resistencia? Muy bien, siempre muy bien. Tanto que me sacaron supuestamente por eso. Claro. Oye, en ese tipo de realites siempre hay como una especie de colador, ¿no? O sea, son muy pocos los que realmente, digamos, siguen el mundo del negocio de la televisión o de los medios. Muchos se quedan en el momento de la fama efímera y se fueron. Y son pocos los que filtran, ¿no? El caso tuyo. Sí. Te acuerdo, por ejemplo, un caso como Daniel Arenas. No sé, cantidades de personas que de alguna manera sí se enganchan. ¿Otros se van? O sea, en mi caso un poco fue porque, digamos, me pareció atractivo. Es decir, ensayemos por ahí a ver qué pasa. Eso fue como la... Y porque había hecho un taller de actuación con Ramiro Meneses, me parecía muy bacano. Entonces dije, bueno, incursionemos por ahí. Mónica, se acaba de parar. Parece que te va a poner a hacer algo. Te invito a que la acompañes. Esto es un reto mental, reto físico. Dicen que para ejercitar el cerebro también es bueno hacer ejercicio físico. Porque eso ayuda a tener más agilidad mental. Y por eso hemos traído una campeona mundial de artes marciales mixtas. Linita, bienvenida. Ah, tú estás alambra. Entonces no necesitamos este micrófono. ¿Cómo estás? Lina, bienvenida. Bienvenida, Lina. Hola, gracias por la invitación. ¿Cómo te va? Te presentamos a Pedro. Ok, ya creo que se conocieron hace unos minutitos. Tú eres campeona, campeona mundial. ¿De artes marciales mixtas? Mundial no. ¿Mundial no? ¿De artes marciales mixtas? Nacional. ¿De qué? Artes marciales mixtas. Ay, Juelita. ¿Qué son artes marciales mixtas? Las artes marciales mixtas es una recopilación, como su nombre lo dice, de todas las artes marciales. Entonces hay taekwondo, sambo, judo, jiu-jitsu, boxeo, todas las artes marciales. ¿Pedro ha practicado alguna de estas artes marciales? No, cuando estaba chiquito, cuando tenía como cuatro años. Sí. Pero no duramos ni dos meses. Pero te lo de mí, todo está en la mente. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. ¿Ya grabaste, ya grabaste, ya grabaste unos capítulitos? No. Ah, carajo, bueno, hagámosle pochito. No, pero, sí, hagámosle. Bueno, hoy vamos a tener entonces una actividad con Pedro. ¿Le vas a enseñar, Lina? Sí, justamente ahorita le estaba como dando una introducción. Una intro. Estamos medio calentando. Sí, listo. Entonces, yo los veo, aquí analizamos. A ver, cómo es la cosa, Lina, para que no se desa, Pedro. Entonces, bueno, podemos empezar con la guardia. ¿Te acuerdas lo que te dije de la guardia acá? Sí, entonces... Un poquitico más allá para que quedes más. Entonces, el, el, si me vas a lanzar un puño, un golpe como... Entonces, si te mando un jab, los esquivas a eso. ¿Alto no está la memoria? Sí, sí, sí. ¿Porque si lo practicaron? Siempre con la guardia arriba. Con la guardia arriba. La guardia arriba es acá. La guardia arriba. Nunca bajas la guardia, nunca. Sí. Entonces, si te mando uno, lo bajas. Yo lo bajo, pero no puedo bajar mucho el brazo porque entonces descuido la guardia. Te cuida la guardia. Solo como que le quita potencia al golpe, pero vuelve y se recupera la guardia. Muy rápido. Y al mismo tiempo hay que tratar como de... Porque el golpe puede seguir. Dale, ¿cómo es? Listo, acá. Eso. Listo, vamos más rápido. Eso, eso. Pero la guardia siempre. Pero Pedro está haciéndolo muy suave. Listo. Pero es que eso fue lo que yo pregunté. ¿Sí? Que si así nomás era... Sí, es como para quitar la potencia al golpe. Le quitas potencia un poco, pero además debes quitar la carga también. Ah, claro, hay que protegerse. Ya, pues sería diferente si él lo fuera a esquivar, que yo se lo mande y tú te agachas hacia ese lado. Hacia este lado. Eso. Acá. Eso. ¿Lista? También es mucha coordinación. Eso, en cámara lenta se ve chévere. Bueno, que llegue un lacadico ahí. Le toca a uno tener como más... Para reaccionar. Sí. Bueno, es un ejercicio de muchos reflejos. Y de práctica, ¿no? Y de práctica también. ¿Pueden hacer algo que no hayan ensayado para ver cómo están los reflejos de Pedro? No, mis reflejos no. Yo no voy a dejar. Yo aquí me entrego. Yo voy a dejar. Déjate llevar. Yo quiero que... Podemos hacer como ejercicios de box y tú te cubres. ¿Recuerdas lo que hicimos? Bueno, intentemos. Así, como en desorden. Yo te los mando y tú te cubres. Bueno, pero suave esto. A ver, más rapidito. A ver. Eso. Espérate. Así. Así, así, acá. Así. Exacto. Sí, o si tú también te puedes esquivar. Sí, o si tú también te puedes esquivar. Ok. ¿Listo? ¿Listo? Si hielo hay, sí. Guardia arriba. Nunca vas a dejar la guardia. Ok, es así. Nunca vas a dejar la guardia. Nunca vas a dejar la guardia. ¿Listo? Ya. Concentrado, concentrado. ¡Ay, me va! ¡Ay, me casco! No, ya, destruido. Oye, no. Va rápido, va rápido, va rápido, va rápido. Exacto. A ver, listo. A ver, listo. Vamos ya. Vamos ya. Dale. Dale. Ah, puta. No, no se está riendo mucho. No, pero usted siempre... Sí, elito de Ramírez. 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 Para que vea que no es tan fácil. No, vale, yo te apoyo desde acá. Pero, entonces te voy a enseñar cómo lo básico. Entonces acá te cubres de los ganchos de los que son acá de lado. Acá te cubres, acá te cubres de... Mire que nunca lo he hecho con ella, ¿no? Entonces me cubra acá, me cubra acá, me cubra acá. No, pero acá. Listo. ¿Listo? Y la cara así. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, no. No tienes que... No, no. No tiene para el solo reflejo. Para el solo reflejo. Para el solo rostro, hágale. Listo. Hágale. ¡Ay, ay, ay! Eso es muy difícil. ¿Cuántos años llevas de práctica ya? Muy difícil. Yo ya llevo dos años. ¿Dos años? Dos años. ¿Y por qué una mujer escoge esta práctica? ¿Qué es? Pues uno pensaría que es agresiva y que no es como masculino. Bueno, yo llegué a las artes marciales mixtas a raíz de otro deporte que se llama taekwondo. Ajá. Entonces también es un deporte de contacto. Entonces tenía un entrenador que me impulsó mucho a entrar a las artes marciales mixtas. Desde ahí empecé como a averiguar más sobre el deporte y ya me gustó mucho. ¿Y por qué comienzas desde el colegio? Porque además tienes unas acciones súper delicadas, eres una niña muy suavecita. Víbrame, la ceboa manzana. No se imaginaría nunca que estás practicando. ¿Dónde está el tipo de técnicas? Yo realmente empecé con los deportes de contacto desde el colegio. Sí. Estaba como en octavo y empecé con capoeira. Ah, claro. Entonces hice unos meses de capoeira, pero fue algo muy fugaz, mejor dicho. Entonces ya nada, después empecé con el taekwondo y ya pasé a las artes marciales mixtas. Claro que sí, lo importante es la actitud. No, eso es lo más importante. Oye, uno de los problemas o de los más recurrentes en las calles, no solamente de Bogotá, sino en el mundo entero, es que hay, no faltan los malandrines que lo ven a uno con el celular y le buscan uno. Sí. ¿No? Vamos a prestar mi celular y Pedrito va a ser el ladrón, no eres la del celular. Ah, ok. Entonces Pedrito viene a atacarte, a cogerte su celular. ¿Qué opciones harías en un caso o en otro? Está chateando normal y Pedro está pisteándola desde la esquina. Pero, pues, principalmente yo quiero recordar que este deporte, en vez de hacerlo a uno más agresivo, lo hace a uno menos agresivo, pero te hace defender. Sería, pues, como defensa personal, pero no para fomentar. No, 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 para defensa personal. Claro, pero en caso de que el ladrón te quisiera agredir, como te ha dicho anteriormente, entonces, ¿cómo sería la cena? A ver, 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 no me puede venir, no me puede venir. Entonces yo, de pronto lo voy a alejar con una patada. Usted está viendo hacia allá, el celular, me está dando papá. Conteste, 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 que estamos al aire. ¿Por qué? Bueno. Orden, 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 por favor. ¿Y qué? ¡Ay! Y tú me pague el celular. Lo que pasa es que lo que hablamos, ¿no? En esos casos, gracias. ¿Para más que no? No, no. Además que golpean durísimo la cabeza. Durísimo, a más que no. Yo no sé si en esas circunstancias, lo que tú decías, muchas veces es mejor dejarse o no, y puede sonar difícil. Socio, que lo lleve y no pase lo que tristemente pase el día en Bogotá, antes de ayer, lamentablemente, hubo otra persona más víctima falleciendo por robar de un celular. Sí. Entonces, mejor que se lo lleven. La semana pasada, curiosamente, estaba hablando con un maestro de Tai Chi. Me dijo, lo primero es salir corriendo. ¿Usted salga corriendo? ¿Usted no enfrenta a nadie? ¿Pero entrenando las cosas primero? No, no, no. Si hay una situación de peligro, usted salga corriendo. Si las piernas no le alcanzaron, ahí sí usted entra en... ¿Sí? Eso fue lo primero que me dijo. ¿Usted salga corriendo? ¿No salir corriendo que claudicar? No. Salga corriendo. Salga corriendo. Si es una situación de peligro, salga corriendo. Lo primero, salga corriendo. Si ya lo alcanzaron y le tocó, ahí sí ya le tocó. Suelte. Pero él decía, porque es letal. No, y sabes muchas veces, y de pronto línea que le ha tenido que de pronto estar en circunstancia. No como es así, pero tristemente muchas veces las personas vienen en un estado de vencial. Sí. O vienen drogados, o vienen con situaciones donde les importa cinco centavos la vida. Sí. Entonces, te van a hacer daño o te van a hacer daño. Sí. Pedro, ¿practicas algún deporte? Ahorita estoy en natación y fútbol, cinco. ¿Fútbol? ¿Fútbol cinco? ¿De qué juegas? ¿Delante de la arquera? No, fútbol cinco hasta de arquero. De todo de la arquera. Ya diez minutos cambiamos de arquero y juega delante arriba. ¿Y con qué juegas? ¿Con qué juegas? A las siete de la mañana, martes y jueves. ¿Con qué? Con un combo de... son libretistas, gente que trabaja en actores también. Sí, sí, sí. Bueno, ahí juegas de todo, pero en alguna te tienes que ir mejor. Me siento más cómodo defendiendo. Sí, de defensa. ¿Y en la que peor te va? ¿Qué dice? No, pero con a mí a lo mejor ronda. ¿Sí? ¿Te meten todos los goces? Es muy difícil, sí, no. La gente si quisiera de pronto averiguar un poco más sobre técnicas como la tuya, ¿dónde lo puede hacer? Bueno, nosotros tenemos un club que se llama el Rino Sambo Club. Entonces, muy cordialmente invitados si quieren aprender artes marciales mixtas, mujeres si quieran entrar a las artes marciales mixtas también. Estamos ubicados diagonal a Centro Mayor. O sea, ahí no hay pierdo. Diagonal a Centro Mayor, pero dame un poquito más coordenadas, porque ahí sí... ¿Más listas? La dirección es larga. Bueno, ¿hay una página web? Sí. ¿Cómo es? La página en Facebook, que es Rino Sambo Club. Ahí, hashtag, Facebook, hashtag Rino Sambo Club. ¿Y desde cualquier edad pueden entrar? Desde cualquier edad pueden entrar. ¿El menor cuánto tiene? Por ahí desde los 12 años. ¿12 años? ¿12 años? Gracias por estar con nosotros, muy amable, como siempre, campeón. Éxitos, el aplauso del público presente. Y nos vamos a esta hora, sí, nos vamos a esta hora para la notería.